Pese al dolor por el fallecimiento de su madre, Coco Levy nos cuenta detalles de los últimos días de la señora Talina Fernández. Hace exactamente 15 minutos, acaba de continuar mi mami su viaje. Ustedes saben que mi mami siempre tuvo un viaje de amor, era amor, nada más pensaba en lo bueno de la gente. Y así se fue, rodeada de todos los que la aman, llegaron. Sí llegó María Coco. Sí llegó, claro, y está ahí con ella y ya finalmente no tiene dolor. Eso en muy poco tiempo, en cuatro de un mes que se sintió débil, resultó finalmente que era leucemia y le generó unos dolores que nos hicieron llegar al hospital. Hace cinco días, poco a poco al no encontrar si tenía una infección. Ella creía que tenía una infección en los dientes. Entonces al no encontrar ninguna, empezaron a buscar en su sangre. Fue cuando descubrieron que la cosa venía de ahí y pues así tenía que ser, degeneró y ya llegó a su final. Y pues cuando una sangre tiene estos problemas, empieza con diferentes nombres. Entonces la enfermedad según va creciendo y empezó siendo un nombre y luego cambia a mielosis displásica y luego cambia y pues finalmente era leucemia. No, no, nunca estuvo consciente de que tenía esta enfermedad. Nunca, cuando llegó, llegó con tanto dolor que lo único que quería era que se le quitara y ya no se le fue informando cómo se iba degenerando la condición. Porque alguien que sufre mucho de dolor no le dices, ah, pues aguántate porque ahí te viene más, no se lo dice. Les quiero agradecer nada más mandando yo y mi hermano y toda la familia en todo nuestro corazón. Porque gracias a ustedes, mi jefita fue un ser de amor, de luz, la dama del buen decir. Ella los amaba. Gracias. Si manejas rápido, si manejas muy rápido, te pasas tú adelante y manejas tú a 30. Te amo jefa, te veo al ratito. Venga. ¡Tadina! 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 ¿Qué es eso? Sin duda alguna somos empáticos con el dolor de Coco Levy, pues es un hijo que acaba de perder a su madre. Ya los reporteros hoy afuera de la casa le estuvieron preguntando por temas económicos, por temas legales y dijo, a ver, eso no es necesario ahorita. Ahorita venimos a despedirnos de mi mamá y todos los que están invitados sean bienvenidos y atendieron muy bien a la prensa. Sí, sí. No, y Talina no se merecía eso, se merecía que le dieran su espacio, su momento, su atención. Y además se demostró Coco la educación que les dejó una gran madre, una gran señora. Todos los hijos de Talina son muy educados, tienen una educación de primera en serio. La verdad que sí. Bueno, Diego, yo me refiero para tratar a la gente, yo no hablo de sus hijos. Salvo las acusaciones que por ahí un grupo de mujeres hicieron, entonces yo no me aviento a decir que es muy educadito, yo no lo conozco. Yo simplemente digo, el señor está atravesando por un momento complicado y ya veremos. Y mientras se respetan las... Y mientras se respetan las...